Te irá mejor sin mí No quiero que regreses La cruda es moral Y la pago con crecer Te irá mejor sin mí Hazte un favor, no vuelvas Es la oportunidad Que tu vida resuelvas Yo lo soy El hombre que tú quieres Mi problema Es que yo soy mujeres Te irá mejor sin mí Te irá mejor sin mí Encuentro a un hombre bueno No es por exagerar Yo siempre he sido ajeno Te irá mejor sin mí Te irá mejor sin mí Espero que lo entiendas Te irá mejor sin mí 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 Te irá mejor sin mí